Bueno, han visitado legisladores, concejales del Frente del Rombador del Partido de Tiusengo que vienen a ver la gran inversión en tecnología y de fondos económicos que ha hecho San Isidro en este centro de monitoreo y a entender un poco el sistema de seguridad y de prevención que ha desarrollado a lo largo de los años San Isidro. Mirá, la verdad que impactante ver tanta tecnología bien aplicada porque eso es lo que importa, que esté bien aplicada. Me estaba acá explicando el subsecretario de Seguridad cómo trabajan en el monitoreo, pero también en la interacción con la policía de la provincia, en algunos casos con gendarmería y todo lo que tiene que ver con controlar no solo los delitos, sino el tema de tránsito, el tema del servicio de prestación médica. Es excelente, sería el ideal para todo el conurbano. Bueno, después hay un tema presupuestario en cada municipio, pero creo que el tema de seguridad está demostrado acá en San Isidro, es voluntad política, es donde colocar los recursos. Si bien las cámaras no solucionan el problema de la inseguridad, es un componente de ayuda muy importante porque tenés la visión permanente de lo que está pasando en tu ciudad y no te la cuentan los comisarios o los fiscales. La estás viendo, el intendente está acá a dos metros de este lugar y vendrá, y seguramente me ha dicho el intendente que viene, que mira y tiene la información de su personal al minuto, al instante. Y eso para un intendente es fundamental. La realidad lamentablemente hace que en el conurbano, fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires, tengamos esto de que la gente va y le reclama al intendente. El intendente no puede estar viendo cómo asaltan alegremente y le roban y a veces los asesinan a sus vecinos. Así que esto sería lo que tendrían que hacer todos los municipios y los que no tienen la capacidad económica propia por su recaudación, tendrían que tener una ayuda muy fuerte de la nación y de la provincia. Hay tanta plata que se mal invierte. Tomar ideas y tomar ejemplos concretos donde se demuestra la eficiencia de esta metodología y la decisión política que ha habido para instaurar esto en el partido, que termina repercutiendo en índices de seguridad más bajos que otras localidades vecinas.